Son estas noches oscuras, las especiales para un espectro, el cual se manifiesta en el oriente, la gárgola, el demonio del oriente, más de 400 avistamientos y muchos relatos sobre él. Es este espectro algo aterrador, pues se dice que ronda los cielos de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Texcoco y muchos lugares más. Se dice que es un espectro de aproximadamente dos metros de alto, con un color gris, unos pequeños cuernos, ojos rojos y unas enormes alas, el cual ronda por varios lugares del oriente. Y en estos momentos contaré un relato más, un relato que me hizo llegar una seguidora, la cual se llama Mimi. Ella me mencionaba que de una de esas noches extrañas, en un segundo piso al cual estaba en construcción, esto sucedió cerca de jardines de Chalco. Me mencionaba que aquel día ella se encontraba en la parte de abajo de su casa, en la parte del patio, y en el segundo piso estaban construyendo un cuarto, cuando de pronto caminó y miró hacia arriba y vio iluminarse unos ojos rojos de la parte alta de una parte como esta, una casa y unos ojos en medio. Imaginen que algo te mirara de una puerta como esa. Se sorprendió bastante, pues en esos momentos se encontraba sola, y caminó lentamente hacia aquel lugar. Y cuando miró, esta cosa abrió las alas, y eran unas alas enormes, unas alas color gris, y una figura como si de un humano se tratara. Dice que le vio, le vio al acercarse más, las terribles garras, como si fuera un águila, las águilas enormes como si fueran de un animal. Entonces quedó sorprendida y comenzó a hacerse hacia atrás, y de un momento a otro, la vio salir de aquella habitación en el segundo piso, y volar, para alejarse por el horizonte. Quedó bastante traumada de esta situación, pues dice, era algo muy aterrador, y aquellas alas parecían como si fueran de un murciélago, amigos, sí, de un maldito murciélago. En ese instante, ella, que era incrédula de esos espectros, comenzó a creer, pues dice, esa cosa a lo que fuera era bastante grande, y no tenía una explicación aparente. Es por eso, que la gárgola, el demonio del oriente, es un espectro bastante aterrador. Y es que amigos, según hemos recopilado, este espectro se lleva viendo desde los años 50, en la zona del oriente. Es muy antiguo. Y dime tú, ¿has llegado a escuchar en algún momento algún relato de la gárgola? ¿Crees que es un demonio, o podría ser algo más? Se dice que en algunas culturas de Europa, las gárgolas suelen ser guardianes. Incluso en algunas iglesias se suelen poner en la parte alta, pues se dice, son como protectores de las mismas. Pero sinceramente, yo no quiero quedarme a averiguar qué rayos es este espectro. Pues a continuación, les narraré un relato más que sucedió en Ayotla. Y es que amigos, uno de nuestros seguidores regresaba del trabajo bastante cansado. Eran como las doce y media, y le tocaba cruzar por una calle cercana a los barrancos de Ayotla, pues vivía en la parte alta de los mismos. Iba dirigiéndose hacia su casa ya bastante ajetreado. Incluso venía un poco preocupado y suspirando tal cual como yo lo estoy haciendo en estos momentos. La situación se tornaba más a que a él le fuera a suceder algo, no sé, de algún asalto, más que algo paranormal. Cuando de pronto dice que escuchó como un fuerte silbido proveniente del cielo. Y delante de él, como unos diez o doce metros, en medio de la calle, había un perro. Había un perro el cual venía cruzando esa vialidad. De repente, amigos, algo, algo bastante grande y extraño bajó del cielo de golpe. Así, amigos, así de golpe bajó. Dice él que no podía creer lo que veía, pues esa cosa que había bajado se había llevado a aquel perro. Y lo último que escuchó de él fue su llanto. El llanto de aquel animalito, el cual era llevado por ese terrible espectro que se alejó volando hacia aquellas barrancas en Ayotla. Él dice que quedó bastante traumado, pues me decía las dimensiones de esta cosa eran enormes. Parecían como seis o siete metros de una ala a la otra, su color gris y esas, esas garras terriblemente aterradoras. Incluso nuestro seguidor me contaba. Tenía miedo de haber sido él al que a esa cosa se llevara, pues si aguantó el peso de un perro, probablemente también podía aguantar el peso de nuestro amigo. Así que quiero decirles, han escuchado en algún momento los relatos de esta maldita gárgula, el demonio del oriente. Tengan mucho cuidado, pues se dice, aún ronda por estos lugares. Una de nuestras seguidoras, la cual vivía en la zona de los héroes cupido, una ocasión salió a dejar a uno de sus amigos, a los cuales vivían como a tres o cuatro cuadras de su casa. Dicen que se subieron en su camioneta, eran como las dos de la madrugada, y de pronto vieron cruzar algo. Lo cual, incluso la sombra de esta cosa que sobrevoló frente a ellos, les hizo sombra a la camioneta, y ella le vio el color gris volando, dirigiéndose hacia una parte de un terreno. Allá, el osero escupido en chalco. Dice que se veía bastante grande, y que incluso ese tipo pelaje brillaba. No tenía plumas, por lo cual, está descartado que fuera algún ave, pues no, no tenía ni siquiera una característica para parecerse a la misma. Su figura es humanoide, con unas enormes garras, unos cuernos y los ojos rojos. Es la gárgola el demonio del oriente, algo de lo que siempre se ha hablado aquí en la comunidad del búho. Así que si quieres contarnos tus experiencias respecto a este espectro, no dudes en contactarnos, porque tenemos una idea de que este puede estar escondido, cerca de las barrancas de Coatepec y Ayotla, pues son esos lugares donde más avistamientos tiene. Amigos, sin más, yo me despido de esta transmisión, agradeciéndoles y diciéndoles que dejamos dos relatos más aquí abajito, para que los disfruten. Relato 100% en vivo de la comunidad del búho. Si te gustaría apoyarnos, por favor comparte y síguenos en YouTube, TikTok y todas las plataformas. Somos la comunidad del búho. Hasta la próxima. Tomás Escamilla, te mando un gran saludo. Saludos a todos los búhos por ver nuestra transmisión y recuerden, si quieren más relatos, por favor compartan, inviten a sus amigos aquí a la bella comunidad del búho.